Estamos aquí en el canal para hacer una pequeña batalla con mi amigo Carrizo Pues vamos allá A ver Carrizo que te va a aparecer ahorita porque te voy a vencer otra vez A ver llevo aquí varias horas esperando y no se si Carrizo lo acepto o no lo acepto Vamos Carrizo a aceptar Debió ser que está en otra batalla creo No nunca está en otra batalla cuando estoy aquí Vamos a aceptar a que aviso Ahí está Uy que miedo A ver A ver A ver A ver A ver ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Mira, yo he ganado! Y esto es todo, chicos. Adiós.